Eduardo García Sí señor, ¿cómo podemos ayudar el señor? Mira, estoy hablando porque tuve un problema Alguien chocó mi carro Y era una persona que parecía que venía bajo la influencia de alcohol o sustancias Pero cuando yo llegué, la policía ya la tenía en la ambulancia Mi carro estaba estacionado Y entonces la policía me dio el reporte de policía Pero la información de la aseguranza de ella no coincidía con la... Estaba vencida, era del dueño anterior Y la policía parece que no hizo su trabajo completo Y le hablo al policía, hablé con el sargento, con toda la policía casi Y nadie se quiere ser responsable, como que el reporte no lo hicieron completamente ¿Podría hacer algo a la policía? Deje preguntarle, usted dijo que alguien le pegó a su vehículo estando bajo la influencia, ¿correcto? Correcto Ok, le voy a preguntarle, ¿cuándo pasó este incidente, señor? ¿Cuándo pasó? En enero 28 Ok, pues ellos tienen un año desde la fecha del incidente para que le presenten cargos penales a esa persona Es probable, la probabilidad es alta de que a esta persona le van a presentar cargos penales Y eventualmente usted se va a tener que poner en contacto con la fiscalía Que son los abogados que presentan cargos penales Para... porque eventualmente Ellos van a querer saber los daños que usted sufrió para que la víctima le pague a usted a restitución ¿En cuál ciudad pasó esto, señor? En Richmond En Richmond, yeah Para presentarle los cargos a un acusado Pero eventualmente cuando el caso termine La fiscalía va a querer hablar con usted Lo que yo recomiendo que usted haga es que no solo hable con la policía de Richmond Pero que también vaya a la oficina de los fiscales en la ciudad de Richmond Que está localizada en la 137 Street Que está en la corte penal de Richmond Y ahí en el segundo piso debe de estar haciéndole Pues en efecto molestando a la fiscalía Para que ellos le presenten cargos a la persona que cometió esta falta Y también que mantengan contacto con usted Porque eventualmente el acusado le va a tener que pagar a usted restitución, señor Aunque ellos no hubieran levantado el reporte correctamente Porque no le tomaron el blood test para la señora Y me dijeron que la podía... El policía me dijo en pocas palabras Lo único que puedes hacer es llevar la small claim Para que recupere su dinero Buen momento, pero ahí ya la llevaron al hospital, ¿no? Pero el policía me dijo que le iban a hacer el blood test Y no se lo hicieron ¿Cómo sabe usted que no lo hicieron? Porque el policía me dijo que no Que ese no había sido la causa del problema del accidente Es que si ahí tiene los open containers atrás en la camioneta Yo tengo fotos y todo Oh, man, ya, ese es un problema Ahí es posible que usted tuviera una base para una demanda civil Eso es posible Pero también usted debería de estar hablando con la fiscalía Estoy muy sorprendido que no le presenten cargos penales Por estar bajo la influencia de una sustancia contratada como alcohol Sí, porque se fue sin ningún ticket y sin nada la señora Al día siguiente me habló Y me dijo que no, que ella no había Que nomás le había pegado despacito a mi carro Y la camioneta está como perdida total, ya No, 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 ya, eso no es correcto Ya, usted debería de hablar con la policía y con la fiscalía Y si ellos no actúan Va a ser necesario que usted hable con un abogado Que se especializa en la ley civil Para hacer una demanda civil Basado en daños personales, señor Ok Entonces voy a Voy a tomar Pero tiene que llamar a la fiscalía Tiene que hablar a la fiscalía, señor Bien importante Wow Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados de defensa criminal Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámenos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales, casos penales Damos la primera cita gratis en nuestra oficina Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno vamos a estar llamando a Telefónica